central de hoy, ¿no?, que son estos anuncios que hizo Economía respecto de, bueno, las cuestiones impositivas que aparecen, o las nuevas cuestiones impositivas que aparecen sobre algunos bienes, es que estamos en línea con Sebastián Domínguez, tributarista y socio de SDC Asesores Tributarios. ¿Cómo estás Sebastián? Laura Ojeda te saluda. Hola, ¿qué tal Laura? Buenas noches, ¿todo muy bien? ¿Vos? Bien, bueno, Sebastián, voy a ir al hueso de este tema que me resultó muy interesante. Sebastián es siempre muy activo con los periodistas y enseguida hace rápidamente análisis de los anuncios o medidas que tome el gobierno. Y ayer enseguida saliste con tus opiniones y me quedé con la idea de, primero y principal, más allá después de, vamos a ir desgranando este anuncio, pero primero lo que te quiero consultar, que ayer pusiste en duda, y quiero saber si lo sostenés hoy con la publicación de la medida en el boletín oficial. ¿Es constitucional o no esto que se presentó en las últimas horas? Bueno, sigo manteniendo la postura que comenté ayer. Para mí el decreto es inconstitucional. ¿Por qué motivo es inconstitucional? Cuando se dictó la ley 27.541, allá por 2019, ahí esa ley de solidaridad social y reactivación productiva tenía muchas delegaciones de facultades al Poder Ejecutivo. Las delegaciones por sí en materia tributaria, en principio serían inconstitucionales porque la Constitución Nacional dice que en materia de decretos de necesidad y urgencia no se pueden dictar decretos en materia tributaria. Exacto, todo lo que es impositivo tiene que entrar como proyecto de ley por la Cámara Baja. Exacto, o sea, definir cuál es el hecho imponible, cuáles son las exenciones, cuáles son los sujetos, todo eso tiene que surgir de una ley. Así como se hizo el impuesto extraordinario, digamos, todo eso que se hizo el proceso que corresponde supuestamente vía legislativa, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora, hay alguna postura que podría decirse que si las facultades son delegadas por un plazo determinado y en el marco de una emergencia pública, ahí podría quizás la Corte decir que es constitucional. Podría, porque no hay antecedentos donde efectivamente haya dicho, ha analizado el caso y como siempre le falta algún elemento a esas delegaciones, ha dicho en general que las delegaciones que han habido muchas veces para determinar retenciones a las exportaciones han sido inconstitucionales porque debían surgir por ley. Pero digamos, dejando de lado, podríamos decir, no cuestionar la delegación que hizo la ley de solidaridad social para agregar hechos imponibles al impuesto país, pero esa ley decía que esa facultad delegada en el marco de la emergencia pública era hasta el 31 de diciembre de 2020. Si uno va al artículo que toma el gobierno para dictar este decreto, el artículo 41, ahí no habla de un plazo, ahí habla de que el poder ejecutivo puede incorporar nuevos hechos imponibles en definitiva al impuesto país. Pero si uno se lee el primer artículo de la ley, el primer artículo declara la emergencia y dice que las facultades delegadas en toda la ley son hasta el 31 de diciembre de 2020. Ya pasamos, ya nos pasamos. Claro. La del 41, la facultad delegada del 41, está limitada por el artículo primero que dijo hasta el 31 de diciembre de 2020. Y si uno tiene alguna duda de esto, porque hay quienes dicen, bueno, en realidad la ley 41 dice que es para toda la vigencia del impuesto país, que sería por cinco periodos fiscales. Uno, si va al debate parlamentario, se va a encontrar con que hay senadores y diputados oficialistas donde dicen que la vigencia es hasta el 31 de diciembre de 2020, porque si no sería inconstitucional. Entonces, una de las fuentes de interpretación, obviamente se interpreta la ley, pero una de las maneras de interpretar es la intención del legislador. Y los propios legisladores del gobierno dijeron que era hasta el 31 de diciembre de 2020 todas las facultades, porque si no eran inconstitucionales. Con lo cual, en mi opinión... Voy a ir rápido, porque son los diputados oficialistas. Claro, seguro van a opinar. Incluso si uno lee el debate parlamentario en diputados, se dirigen al al presidente de la Cámara, que era Massa en este momento. Entonces, le dicen a Massa que sería inconstitucional si se excediera, si no hubiera un plazo determinado y que por eso se fijó el 31 de diciembre de 2020, y ahora pareciera que el ministro de Economía no recuerda esa... Bueno, Sebastián, pero somos todos amigos, todo se puede arreglar, viste, un cafecito de por medio. Vamos a ir entonces a, digamos, los anuncios, ¿no? Este paquete fiscal que establece nuevos impuestos. Bueno, el primero que comentaba al comienzo del programa es como más general, es para todo el mundo, y tiene que ver con una simplificación cambiaria, es decir, para vender menos dólares al minorista, ¿no? Porque obviamente si vos le pones cada vez más impuestos es menos atractivo. Pero después hay para lo que es las importaciones y lo que es impuesto país para servicios e impuesto país para bienes. Vamos caso por caso. Impuesto país para servicios. Generaliza el impuesto país al 25% para todos los servicios, con excepción de algunos, fletes, salud y educación y recitales. ¿Cómo funciona esto? A ver. Bueno, cuando alguien, digamos, hay dos maneras básicamente de pagar servicios importados, ¿no? La importación de servicios. Una es a través de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, así cualquier persona que contrata a Netflix, Spotify, compra un servicio digital importado y lo paga con tarjeta. Eso no cambió, sigue siendo igual. Pero por otro lado estaban los pagos que se realizaban de importaciones de servicios a través de comercio exterior de los bancos, directamente a través de un banco. Eso no estaba alcanzado por el impuesto país. Entonces, una empresa pagaba una licencia de uso de software, por ejemplo, y con pesos pagaba ese software y no tenía que tributar el impuesto país. Ahora eso se modifica. Y entonces, lo que se establece es que todos los servicios, salvo el servicio de fletes importación, digamos, podríamos decir, servicios de fletes, importación, exportación, están grabados al 7,5%. Los servicios de, digamos, el dólar Coldplay, los servicios recitales, esos el año pasado habían sido grabados con impuesto país al 30%. Bueno, eso se mantiene, no se cambia. Y después, todos los restantes servicios que no encuadren en esas situaciones, en esas dos, y que no estén exentos, como los servicios de educación, que la ley dice que están exentos, esos servicios pasan a estar grabados al 25%. Entonces, cuando alguien va a pagar, por ejemplo, la licencia de uso de software, va a tener que, cuando lo va a pagar con pesos, va a tener que pagar el 25% del impuesto país, que se lo va a percibir el banco. Si alguien tuviera dólares y paga esos servicios importados con dólares, en ese caso, no se aplica el impuesto país. Porque el impuesto país siempre se aplica cuando se pagan con pesos una deuda en moneda extranjera. Claro. Pasemos al otro punto. Impuesto país para bienes. ¿Cómo quedó entonces? Bueno, también ahí, cuando se había creado el dólar Coldplay, para pagar esos recitales que se había aplicado el 30, también se grabaron con impuesto país los bienes suntuarios. Llámese autos de alta gama, motos de alta gama, aviones. Se aplicó ahí impuesto país, también por decreto, que sería inconstitucional por lo mismo que hemos hablado, un impuesto país del 30%, más las percepciones del 45% y 25% a cuenta de ganancias y o bienes personales, según el caso. Eso sigue igual, no se cambió. Ahora lo que se vino a hacer es grabar todas las restantes importaciones de bienes, salvo algunas cuestiones vinculadas a la industria del petróleo y algunos bienes intermedios e insumos para la canasta básica de alimentos, que todavía no fue reglamentado. Pero todo lo demás pasa a estar grabado al 7,5% con el impuesto país. Esto, entonces, tanto uno como el otro, puede generar una, o puede derivarse en un tema precios, que es el gran fantasma, el cuco tremendo que tiene la economía argentina y especialmente este año, ¿no? La economía que llegó a un punto del 8,4% de inflación en abril pasado. Y sí, porque esto sin duda es un aumento de costos para las empresas que tengan que pagar estas importaciones, o sea, les aumenta. Si es servicio, 25%, básicamente, si son bienes, 7,5% y eso lo van a tener que pagar, con lo cual lo tienen que trasladar al precio del producto o del servicio que estén comercializando. Con el agravante que estas empresas que normalmente importan servicios, importan bienes, ya tienen una deuda por importaciones que no están pudiendo pagar, porque el gobierno, ante la escasez de dólares, no aprueba las declaraciones IRA, las declaraciones IRACE. Entonces, hay muchas empresas que tienen un stock de deuda de importaciones que no han podido pagar y el gobierno les venía prometiendo que iban a poder, se les iba a aprobar, lo iban a pagar más adelante. Bueno, sobre ese stock de deuda, ahora se le generó un costo adicional, que es algo que ellos no habían puesto en el precio. Es este impuesto país que cuando puedan girar lo van a tener que pagar. Entonces, el aumento de precios que empieza a haber ahora, y hoy hay algunas actividades incluso que dejaron de vender, esperando las precisiones de este impuesto, es que se va a trasladar a precio lo actual más lo anterior que pasó a estar grabado. Y además, como este impuesto, no es que el gobierno dice, bueno, grabo los servicios con el 25%, a partir de mañana usted va a poder pagar todos los servicios que necesite pagar. No, se cree el impuesto, pero no, las empresas no, hoy no se aprobaron todas las declaraciones IRACE que están en curso. Por lo cual, pasa a estar grabado, pero nadie tiene la certeza de que va a poder pagar incluso asumiendo este impuesto. Entonces, ante esa situación, puede ser que hay empresas que empiecen a trasladar a precios más del 25%, porque, bueno, ahora pusieron el 25%, pero después lo van a aumentar al 30%. Sí, bueno, acá sí, por cuestión de remarcar, sabemos que a todo el mundo le cuesta poco, ¿no? Así que enseguida, si puedo, lo traslado a precios, porque es riesgo que no quiero tomar. Así que también hay que decir que el empresario, ante la duda, por supuesto, va a buscar también su forma de estar cubierto. Claro, sí, sí, lamentablemente va a pasar eso. Claro, después si no llega a suceder, ya quedó marcado, ¿no? Eso también hay que decir, nunca hay una revisión de precios a la baja, lamentablemente. Sebastián, entonces, en conclusión, ¿las medidas sirven para algo así como están? A ver, dólares no hay, por lo cual una medida el gobierno tenía que tomar, ¿no? Y el acuerdo con el fondo se ha venido adelantando, por lo cual el fondo para desembolsar le estaba pidiendo, de acuerdo a lo que ha trascendido, devaluar el peso. Ahora, el gobierno buscó, en vez de devaluar, directamente, buscó aplicar el impuesto al país, que termina siendo una devaluación, pero con un impuesto que, digamos, si prosperara esa postura que yo indico que es inconstitucional, todo va a generar una deuda al gobierno futuro que tengan que devolver ese impuesto, y toda una problemática que, solo por no decir devalúe, porque al final, esto es, el dólar cuesta más, ya sea por impuesto, porque aumenta su precio o lo que fuera. Incluso se da un agravante, vos fíjate, hay empresas que no podían pagar importaciones, tenían los pesos, entonces decían, tengo miedo de que hace una devaluación importante. ¿Qué hago con los pesos? Invierto, por ejemplo, en un título público, dólar link, en algún instrumento que esté atado al dólar oficial, cosa que si hay una devaluación, entonces yo, ese instrumento va a subir de precio, y yo después lo voy a vender y voy a poder cancelar las deudas de importaciones, porque voy a tener la misma cantidad de dólares. Con este esquema de mantener el dólar oficial y devaluar incorporando el impuesto país, esos instrumentos dólar link no aumentan de precio, porque siguen el dólar oficial. Entonces, esas empresas resulta que no van a poder cubrir las importaciones como habían planificado. ¿Por qué? Porque el gobierno, en vez de devaluar, creó un impuesto. Entonces, eso también afecta a la seguridad jurídica, digamos, afecta lo que esperan los empresarios que pase, y después se cubren más por si puede llegar a pasar algo, aumentan más los precios. Y no se los puede culpar realmente por hacer eso, porque uno no sabe qué es lo que puede pasar a futuro. Imaginémonos que, dentro de, después de las elecciones paso, por ejemplo, el gobierno diga, bueno, ahora, aparte del impuesto país del 25% a importación de servicios, también le voy a aplicar el 45% a percepciones de ganancias y el 25% a ganancias personales. Entonces, es una inseguridad total de lo que puede pasar. Por supuesto. Sebastián, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. Bueno, muchas gracias a usted. El tributarista Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios, aquí en Mix Económico. Gracias. Gracias. Gracias.